El Congreso de la República decidió otorgar el voto de confianza al presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, y a su gabinete ministerial tras una larga sesión de más de 17 horas en el Pleno. El Ministerio del Interior informó que la Policía Nacional realizó 360 pruebas rápidas para descarte de COVID-19 a efectivos de diferentes unidades. Los diagnósticos de descarte de coronavirus tuvieron lugar en los policlínicos de la Policía Nacional del Callao, Carabahillo y la Dirinquil. A través de un acuerdo, el Consejo Regional de Lambayeque solicitó la intervención de la Fiscalía de Prevención del Delito en los diferentes hospitales de la región, a fin de prever hechos irregulares en la contratación de personal o la adquisición de productos. La Sala Mixta de Emergencia de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la resolución judicial que rechazó el recurso interpuesto por la defensa legal de Fernando Ceballos González en busca de su traslado inmediato a una clínica privada y sea tratado contra el coronavirus, enfermedad de la que asegura se contagió dentro del penal.